El IBEX 35 cierra con pérdidas por sexto día consecutivo y pone en peligro los 9.300 puntos. Telefónica ha sido la gran protagonista de la sesión después de que Saudi Telecom, la mayor operadora de Arabia Saudí, se convirtiera ayer con el mercado cerrado en el máximo accionista de la teleco española tras comprar un 9,9% por 2.100 millones de euros. Arabia Saudí, junto a Rusia, también ha sido uno de los actores principales de la sesión tras anunciar la extensión de los recortes a la producción de petróleo hasta finales de año. El Brent llegó en la última jornada en los 90 dólares, un nivel que no veía desde noviembre del año pasado. En Europa se han conocido algunas referencias macroeconómicas como los pedidos de fábrica de Alemania correspondientes al mes de julio que se han desplomado un 11,7%, la mayor caída desde abril de 2020 en plena pandemia del coronavirus. Además, se han publicado las ventas minoristas de la eurozona que han caído en julio un 0,2% entre los países que han adoptado el euro y un 0,3% en la Unión Europea. Al otro lado del Atlántico, la atención inversora se ha centrado en el PMI Servicios y Compuesto de Estados Unidos que han caído en el libro BASE de la Reserva Federal que se conocerá a lo largo de esta tarde. Además, también ha habido decisión de tipos del Banco de Canadá que ha cumplido con lo esperado y ha dejado los tipos de interés en el 5% para mantener abiertas sus opciones durante el resto del año.